Gesticula de manera correcta. Gesticula de manera correcta es ser consciente de cuál es la parte de tu cuerpo, por ejemplo, que más comunica. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más comunica? Bueno, normalmente es la boca, porque es por donde hablas y ahí sueltas mucha información, pero es verdad que también es la cara y es verdad que también son las manos. Entonces, tenemos ahí muchos componentes que comunican y hay gente que da discursos detrás de una mesa y habla en una sala de conferencias con 200 personas sentado detrás de una mesa. Si tú comunicas no solo por la voz, sino que comunicas por los gestos y estás sentado detrás de una mesa, estás amordazando una buena parte de tu comunicación. Entonces, por ejemplo, las manos. Las manos es algo que comunica una barbaridad, comunica muchísimo en tu discurso. Las palmas de las manos es preferible que estén hacia arriba, porque trasladan apertura, sinceridad, confianza. Cuando yo hablo así, apoyo mi discurso con mis gestos. Y si las manos comunican y en un momento determinado tú ocultas las manos porque no te entiende nadie. Entonces, una parte de tu discurso basada en las manos... Nadie de nadie. Entonces, no amordaces las manos ocultándolas. Que no pasa nada si metes un ratito la mano en el bolsillo. No pasa nada. O las dos, un ratito. Pero si estás todo el rato así, estás amordazando, como si fuera poniendo una amordaza aquí en la boca, en las manos. Y esto es lo mismo, cuidadito, con la gente que da discursos, con el guión aquí y el pasador aquí. Que esto es algo bastante habitual. Que a ver, que no pasa nada. Esto no es un pecado mortal. Pero si tienes aquí tu guión con las diapositivas y aquí el pasador o un rotulador que haces clic, 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 clic y ahí todo el rato, estás amordazando una parte de la autocomunicación. Entonces, que tienes un ratito unas hojas en la mano, perfecto. Un rotulador en la mano para escribir, perfecto. Pero que una buena parte de tu discurso sea con las manos a la vista. Si estás así un ratito, no pasa nada. Pero que más ratito esté con las manos a la vista. Gesticula, entonces, de manera adecuada. Haz participando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!